La Agencia Estatal de Investigaciones realizó cateos en la población de Rojas de Cuauhtémoc, Tlacolula. Estas acciones forman parte de las investigaciones contra el robo de vehículos en Oaxaca, informó la corporación. En la calle de Minas Sin Número dieron cumplimiento al mandato del juez primero penal, donde localizaron un auto desmantelado que tiene reporte de robo. Ahí fueron detenidos José Manuel Salas Castaneira, quien se dedicaba al desmantelamiento de unidades de motor, y Florentino Salas Martínez, dueño del predio cateado. En otra propiedad ubicada en esa misma calle, la policía encontró otras tres unidades desmanteladas, lo mismo que una motocicleta. Luis Ángel Ortega Serna, encargado del predio, fue remitido ante el agente del Ministerio Público. Con información de MBM Televisión.